¿Qué tal? Empezamos la semana con las 5 noticias más importantes del libro. El ministro de Justicia Rafael Catalá ha anunciado que se van a investigar los tuits ofensivos que se hizo sobre la muerte del fiscal general del Estado. El presidente de Palestina se ha reunido este lunes con el rey y con Mariano Rajoy con el objetivo de solicitar oficialmente que el gobierno español reconozca a Palestina como un estado independiente. Argentina sigue trabajando contra el reloj para localizar el submarino con 44 pasajeros a bordo que se perdió el viernes tras un fuerte temporal en el albergue. Hoy es el día universal del niño y la violencia, el terrorismo, el acoso escolar y la educación siguen siendo sus principales preocupaciones. Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Facebook Messenger se han convertido en nuestra principal forma de comunicación. Puedes leer más sobre este informe en theobjective.com. Nos vemos mañana. ¡Gracias!